Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA V Online Y hoy se viene una carrera contra una araña Si, Mitodi vs Araña Y diréis, pero Miguel ¿Por qué te has cogido el X80? Si sabes que hay tubos y esto lleva ruedas de plástico Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, siempre cojo el T20 Y digo, pues para cambiar un poquillo Si no es aquí la gente se va a aburrir Siempre con el mismo coche, Miguel, no sé qué, no sé cuántos Digo, pues mira No, 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 no Ah, ah, va Uh, qué ilusión óptica O sea, creía que Que, a verás La plataforma esta estaba pegada Es que parece que esté pegada al Al tubo, pero no Ahora veremos por ahí detrás la La araña, ahora cuando nos demos la vuelta Vale, es que se ha salido uno Madre mía, madre mía En realidad el X80 es muy buen coche Corre muchísimo Pero tienes, eso sí Tiene las ruedas un poquillo de plástico Porque se va mucho Mira, mira, aquí arriba tenemos la araña Está súper bien hecha con tubos Madre mía Querías, me la querías liar, eh, compañero Me la querías liar Vale, eh Despacito porque voy segundo Y hay uno que se está escapando todo el rato Ah, voy a explotar No, vale Menos mal Vale, eh, cuando quieras, eh Cuando quieras Tú, tú No tengas prisa Vale, ha reventado Ha reventado Vale, a ver, yo no me la juego Vale, lo tengo detrás pegadito Su padre, me cago en su padre Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vale Al menos, a ver Me saca 16 segundos el primero Vamos a intentar pillarlo Eso está claro Vamos a intentar pillarlo Porque queremos quedar siempre Se la va a pegar, se la va a pegar Y no me la voy a... Es que encima tiene suerte Y se pone en medio Hay que aún todo lo que se menea Vale, eh Vamos a intentar pillar al... Al primero Pero si no lo pillamos Al menos lucharemos Sí o sí por la segunda posición Estoy seguro que la vamos a conseguir ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué? Porque podemos Ya está No hagáis más preguntas Vale, vamos para arriba Eh... Cada vez... Cada vez estamos subiendo por una pata Y eso está brutal En realidad En realidad No hemos llegado a ningún... A ningún sitio Donde se vea completamente la araña Y estaría muy guapo Aunque supongo que En la miniatura os dejaré O la miniatura que venía Que se veía perfectamente O alguna que saque Así que se vea también bien Así que no os preocupéis Que la veréis Vale, cuidado Vale, vale Le estamos sacando ya Le sacamos 3 segunditos 3 segunditos y medio Está bien Al primero le hemos recortado muchísimo O sea, antes nos sacaba Si os acordáis 16 y ahora nos saca Eh... 10 básicamente Porque es 9900 Así que 10 Él estaba haciendo esta curva Oh, que bien me ha venido eso Por favor, gracias Me la quiere liar Me la quiere liar Me la quiere liar Oh, se la ha liado el solo Hasta luego compañero Vale, vale, vale Lo tenemos Ahora mi propósito A ver, yo creo que Tercero ya no vamos a quedar Tendría que hacerlo muy mal O pegarmela muy fuertemente Para quedar tercero Así que Mi propósito ahora Es pillar Al primero El truco es Esto es Hacerlo así Vale, así Perfecto Así es Como hay que hacer Vale, vale Así aunque parezca Que no dices Estás perdiendo tiempo Miguel No, no En realidad Estoy ganando muchísimo Porque si te das cuenta Si saltas Como que Luego te tienes que parar A poner el coche bien Y si lo haces así A lo mejor vas Más despacio Que si saltas directamente Pero No pierdes Esa inercia Entonces es mejor Y si os dais cuenta Le he recortado muchísimo Al primero Así que Eso es lo que importa Eh Mira Le saco Trece segundos Al tercero Y ahora El de delante Me lleva solo seis segundos O sea que Se van cambiando Las tornas Vale A ver si lo pillo A ver si lo pillo Quiero Quiero ganar esto Quiero ganar esto Cuidado con la noria ¿Qué hace aquí una noria? Desde cuando hay norias Por la autopista Vale Vale, vale, vale Aquí curvita Bien, bien Me está gustando este X80 rosa Si fuese un X80 azul O sea no sería lo mismo No sería lo mismo Con el rosa todavía Hay posibilidad de ganar Con el azul Yo creo que iríamos Iríamos últimos Oh, oh, oh La meta La meta No he llegado Primero No me digas No me digas Eh, eh, eh Eh, ¿cómo? ¿He quedado primero? Dime que sí Dime que he quedado primero Sí, porque no ha terminado No ha terminado O sea, no ha llegado al final Bueno, en realidad Se llega muy fácilmente Lo que pasa es que a lo mejor Se habrá cagado en el último momento O se ha dado como este Madre mía Qué final más épico, chavales Qué final más épico Brutal, brutal Espero que os haya gustado muchísimo Así que dejadme un gran like Como digo siempre Suscribiros, comentad Compartid este maravilloso vídeo Con este final tan épico Y nos vemos en el próximo Así que Adiós Adiós